Buenas noches mi gente, de nuevo de regreso aquí a la Salvador D-Halls en el juego de que un juegazo después que la Josefa estaba perdiendo los primeros tres parciales los sacaron a última hora y le ganaron a la vocacional, aquí nos encontramos con el director del torneo, buenas noches. Buenas noches muchachos y a la fanaticada del programa, una vez más demostramos que los estudiantes se merecen la oportunidad de presentar este espectáculo, la fanaticada, el comportamiento ejemplar y vuelve una vez más el equipo de la Josefa Vélez igual que en la noche de ayer a sacar el juego, estando a 12 puntos en el partido de ayer, sacan el partido y esta noche se repite la historia ante un equipo catalogado como entre los primeros cuatro de Puerto Rico ante la vocacional. Y la Josefa fue un equipo que prácticamente el año pasado pierde nueve de sus jugadores clave, son los campeones, actuales campeones, pierden nueve de sus jugadores clave, se reestructuran, pasan por unas dificultades durante la temporada y vuelven otra vez a la final, merecedores de la misma porque jugaron espectacular. Yo quiero felicitar a la fanaticada de la vocacional de Ponce, quiero felicitar a la fanaticada de la Josefa Vélez Bausá del pueblo de Peñuela por esta noche tan ejemplar que hemos vivido aquí, el comportamiento de los fanáticos se disfrutaron luego hasta el final. También quiero aprovechar la oportunidad para darle la gracia a la alcaldesa de Ponce que aún permanece en la cancha apoyando a estos jóvenes y que gracias al municipio autónomo de Ponce pudimos jugar aquí en la Salvador Dijol. Prácticamente porque los muchachos tienen unos compromisos de un torneo en Orlando y mañana pues no estaba disponible, esta noche no estaba disponible el polideportivo y rápidamente que contactamos a la alcaldesa nos dice que sí y nos dejó utilizar la cancha y no solamente nos prestó las facilidades sino que dijo presente y estuvo en todo el partido. Eso es una muestra de apoyo a nuestra juventud que tanta falta le hace. Así que eso es lo que hemos vivido aquí esta noche. La Josefa viene de eliminar a la Ponce Javi, ayer la Guayanilla y hoy vino a sacar del camino vocacional. No, tiene los tres equipos que prácticamente eran favoritos, eran de los favoritos para llegar a la final y no solamente eso, que jugó lunes, miércoles y viernes. O sea, el lunes, miércoles y hoy jueves, perdón. Ha sido tres juegos y han sido consistentes y el mismo tipo de juego, el patrón de juego. Pero hay algo bien interesante en el equipo de Josefa y es que esos muchachos lo querían. No se quitaron en ningún momento y se prepararon para estos partidos. La serie final, ¿cuándo comienza? Nosotros vamos a estar presentes transmitiéndola para que la gente externa siga a través de Puerto Rico Live TV y sepan y tengan conocimiento, vamos a estar transmitiendo masculino y femenino. Sí, pues mira, vamos a estar celebrando, quedan unos partidos la semana que viene que se van a estar jugando martes, lunes y martes en el Polideportivo Los Cabos. Regresamos con la acción de las finales el martes 23, el martes 23 de abril y el viernes 25, viernes 26. Así que vamos a estar llevando esos partidos en el Polideportivo Los Cabos, la final. El equipo de la segundo River Bidormiguero versus la Josefa Vélez Bausa de Peñuela para ver si se mantiene el actual campeón o tenemos un nuevo campeón en la liga. Los queremos felicitar después de Puerto Rico Live TV, así que nos veremos entonces en la serie final. Gracias muchachos por estar cubriendo nuestro espectáculo y verdaderamente pues esto es lo que necesitamos. Personas como ustedes que digan presente en este tipo de actividad que totalmente reúnen a voluntarios para poder llevar a cabo este tipo de eventos. Gracias mi hermanito, que pasen buenas noches. Así que Julio Morel se despide también desde aquí de la Salvador Dijol, que pasen buenas noches y que Dios los bendiga. Gracias.